hola buenas tardes noches qué tal vamos a entrar en materia que tengo cositas que enseñaros y cositas con las que trabajar tenemos esto de aquí el gem 80 de nufi probé algunos algunos de estos teclados de esta marca en el estudio con nate son teclados generalmente low profile que sepa este es el primer modelo de la marca que no es low profile o sea que me interesa bastante muchísimas cosas o sea me han enviado una caja de accesorios que ha llegado un poco trallada no sé muy bien que hay aquí dentro creo que forms pero como veis ha llegado un poquillo me han enviado unos switches táctiles de la propia marca nufi lemon switches normal profile keys 55 gramos de fuerza y tackle tackle entiendo que será tactile también mandado unas key caps mystic indigo son pbt perfil msa me han enviado muchísimas cosas si os fijáis llegaron muchas cosas bueno sin vacilación creo que podemos ir empezando a ver si puedo ir abriendo ya el bicho es que me parece un teclado muy interesante tiene bondades yo creo y el hecho de que no sea low profile como casi todo lo que ofrece la marca me parece bastante nice le he quitado el plástico podemos quitar esto nos quedamos con el packaging si tiene imanes o algo también va con se levanta hacia arriba gem 80 está guapo esto viene una quick guide que me puede interesar una installation guide me gusta que las marcas se curren guías en formato texto está bastante bien y viene un q1a esto es muy loco que ven aquí unos buenos folletos informativos me gusta que chulo que que coquito bueno a ver pesa o no pesa uy se han encendido luces tío no es cosa se ha encendido entiendo que viene encendido de serie ay va que viene encendido de serie tú qué susto oye es metálico es aluminio esto aluminio 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 y switches de la marca nufi pone nufi en el housing ostras estos podrían ser switches corporativos de uri tiene aquí gem con un logo que se enciende fijaros qué bonito es que los estados son de mi rollo o sea qué casualidades de la vida supongo pero fijaros los estados y este switch que chulos tío me molan mucho toolbox aquí una toolbox también destornillador foodpads usbc data cables este cable es guapo tenemos cable nuevo gente para la setup lo veo este cable me gusta me llama la atención bastante mejor que que tengo yo ya sé y creo que llega el momento de jubilar mi cable de amazon basics esto parece un switch puller un receptor me gusta se puede ser a 2.4 entiendo va bien pues nada tenemos bastantes cositas uy la caja muy muy chula anodizadita negra muy clean la parte de abajo es es policarbonato no si esto de aquí abajo es como acrílico policarbonato o algo del rollo clean nufi studio tiene como una font también para la spacebar spacebar silicon pone aquí incluso en la silicona hay un grabado que pone spacebar silicon bueno aquí bastantes luces encendidas de serie cosa que me ha asustado porque claro no esperaba que arrancase nada más sacarlo de la funda tiene aquí interruptores aquí arriba voy a querer apagarlo por por razones más que obvias tiene wireless y m esos switches son lineales parecen como matching para un gmk metropolis o sea hay como uno de cada color este es el que me llama la atención por lo que sea los steps no sé si vienen factory loop si si vienen factory loop vaya que si vienen factory loop tiene una buena cantidad de lubricante esto tiene un botoncito aquí en el caps lock hay un botón físico supongo que de reset pero hay un botón aquí no sé a nivel general pesa lo suyo lo que tengo claro es si el botón este es de acrílico creo que sí es como policarbonato acrílico o algo del rollo gm 80 87x omnimount no sé qué es lo del omnimount pero pero está interesante la plate tiene flex cuts fr4 muy bonita típica plate con con el rebote así en doradito muy muy fancy la verdad tengo un set completo de switches que me han mandado que evidentemente son los que vamos a usar muy sorprendido a nivel de acabados y todo muy bien muy muy bien así que probé para un modelo allí con nate en su estudio los había probado nunca de los núcle nunca porque como es una marca así que tenía mucho tecado low profile y demás a priori no era algo que fuese de mi interés inmediato por así decirlo pero bueno a ver qué tal me sorprende que aquí en los estos lemon pone switch type tackle yo entiendo que en tackle se refieren a tactile doy por sentado que va a ser tactile y aquí en las specs nos ponen que tienen un recorrido total 3.6 sea long pole en teoría blanditos unos 55 gramos de fuerza cinco pines está muy bien stem de bomb top housing de policarbonato y bottom housing de nylon pa66 está muy bien un muelle de 21 milímetros larguísimo su stage y factory lubez y por aquí model switcher gateron no me disgusta eh unos gateron táctiles del tirón onda presentación cookie eh el packaging es sorprendentemente curioso curioso está muy elaborado para lo que es un packaging de switches normalmente está muy bien mira aquí con una famsita y todo tío olé o sea en teoría son switches fabricados por gateron pero en el housing ponen ufi esto sí es táctil oye pues fuera coñas que me gustan me recuerdan a los meteor orange son táctiles muy ligeritos tienen muy poca tactilidad son muy de mi rollo gratamente sorprendido eh me lo digo de verdad a ver qué tal están pero pueden llegar a cuidar a los sp star meteor orange depende cómo cuidadito cuidadito estos de aquí no sé qué son pero son lineales creo bueno vamos a abrirlo no deberíamos abrirlo qué tal viene con bampones instalados de serie cosa que me satisface la verdad por lo que sea de momento cero queja quizás se vería leer el Q&A ah vale es como travel shooting para la gente que tiene problemas por qué no me va el bluetooth por qué mi conexión bluetooth no va muy bien por qué no me va el 2.4 ok ok tengo aquí el installation guide que me lo dejo aquí a mano por si veo algo raro quick guide son bueno pues aquí lo veis diferentes atajos del teclado de serie y demás pero bueno que esto funciona con vía eh o sea que en teoría todo bien voy a llevar aquí todo el chiringuito voy a sacar todo lo de las bolsas vale ya estoy viendo por qué es el omnimount el omnimount es porque por ejemplo tiene silicon strips 30A de dureza tiene silicon bins que esto es muy rollo cuertiquis QK75s y demás el típico grommet que tiene como una hendidura en el medio ese silicona y lo pones en la plate es un mounting muy muy típico últimamente quiero decir luego top mount and screw esto entiendo que es por si lo quieres montar en configuración top mount probablemente la más rígida de todas recambios para los pies del teclado está muy bien que los incluyan me parece algo muy guay silicon socks vale esto también es para montarlo con la combinación de los gaskets estos más bins de diferente dureza que guay tío ostras pues cuántas cosas oye han enviado un montón tengo silicon bins de 30A 70A para montar top mount silicon socks y silicon con strips yo entiendo que igual los strips y los socks van en combinación probablemente sea como sea destornillador guapísimo y luego como ya os había comentado antes también viene el receptor usb todo muy color corporativo de mi canal no es broma el color esta cimentita me parece muy fino si este teclado se conecta de forma rápida y sencilla al 2,4 gigahercios sin dar guerra va a ser mejor que muchos teclados que hemos visto en el canal y tomando asiento porque esto puede ser una grata sorpresa últimamente todos los teclados así que me mandan con 2,4 el mapeo es horrible les cuesta un montón el tema de conectarse y demás no sé si aquí tenemos una excepción a la norma pero ya habéis visto muchas veces que el 2,4 reguleras el puller también muy guapo switch y cap puller 2 en 1 classic pero con estilo nufita los colores muy chulos entonces viene con una puntita y todo magnética fino ¿eh? lo dejan todo bastante hecho ¿eh? y dejando aquí los tornillitos una cosa que no he mirado si es multi layout entonces si lo puedo montar en ISO no aprenden lo de menos es más con los tornillos o sea mientras esté todo bien sujeto no haya problemas de acústica ni vibraciones raras ni nada yo también soy fan de poner menos tornillos una muy buena referencia de esto es el frog mini de guion por ejemplo que lo montas en 5 minutos una vez tienes la PCB con la plate preparado el montaje como tal son 5 minutos de reloj perfecto a ver si consigo quitar el top frame no debe haber mucho lío ¿no? no sale del tilón de hecho oye muy buen machining en general todo muy limpio todo muy bien 50 de DACOS ya en el teclado porque evidentemente ya he estado yo haciendo de las mías quiero hacer un poco de disassembly así sencillito me queda por abrir no sé si que es verdad el tema de la accesorys box que ha llegado tocadita quiero ver que hay porque no tengo ni idea igual alguna plate más vale tenemos plates plate de policarbonato de pom y de aluminio tú ostras tenemos aquí repoker de plates fixed and see layout de por eso no hay manera de montarlo en ISO ¿eh? algunas tienen flex cuts por ejemplo la de aluminio tiene flex cuts pero las de pom y poli no llevan no llevan flex cuts está bien planteado porque de por sí ya el policarbonato y el polioximetileno el pom son materiales que ya flexan bastante de por sí al ser plástico el fr4 al ser fibra de vidrio es más rígido es el típico material que se usa para hacer las placas base switches este de aquí es un lemon que es el que me han enviado para la review que me ha gustado mucho de a priori o sea sinceramente hablando me ha gustado mucho me recuerda a los meteor orange que son de mis táctiles favoritos gran comienzo estos dos yo no sé qué son esto creo que es lineal y este de aquí que sería el uri switch me recuerda a los tilios esto es 100% lineal este color de switch me llama la atención ¿eh? pues me vuelva loco me compro 60 de estos y se los enchufo al salvation ¿eh? voy a ver si aquí en la web pone algo de estos switches mira sí vale estos son los nufi mint menta y estos son los nufi raspberry se me hace un poco raro que los nufi mint la web está mal pone que son tres pines no son tres pines son cinco pines aquí no pone la composición en materia ah sí pon pc y pa66 vale la compo es la misma para todos creo que cambia el gramaje los mint son un pelín más blanditos que los raspberry si hacemos un poco así deberíamos ver que los mint hacen bottom out antes efectivamente los raspberry son bastante más long pole estos son regular travel estos colores parecen sacados a posta para machearlos con un gmk metropolis tenemos un set de stabs plate mount aquí ya vienen factory looped cosa que está bastante bien de hecho me atrevería a pillar una tecla y ponerla para ver como de bien montadas o no están oh gem series kick ups son tal que así son redonditas o sea tienen es un perfil interesante no son muy altas no son muy altas son de altura medianita lo que son muy esculpidas no son las más gruesas que he visto pero tampoco están mal a tacto muy agradables nada rugosas muy satisfactorio me hace gracia el iconito este de aquí no sé de qué es pero me parece muy gracioso el bichito este de aquí la plate es ANSI entonces distribución española inviable no puedo montarla en español pero sí que viene la tecla de mayor que menor que cosa que está muy bien porque recordemos que hay muchos sets de teclas que vienen con el enter ISO pero esta tecla va a ser que no te ponen dos de estas cosa que a mí personalmente me da bastante toque ya que vas a montar un teclado en español hazlo bien lo malo es eso que la plate es fixed ANSI la vida ¿no? o sea que queréis que os diga no están nada mal esas teclas y lo que veo del teclado me gusta bastante o sea cuidado menos el mounting point de la spacebar que es de momento lo único que puedo criticar más allá de que la plate evidentemente sea fixed ANSI layout pero bueno que también os digo esto igual es porque esta unidad de review las entregan en ANSI no sé si hay versión ISO layout de este teclado no lo sé vale vayamos desde el principio porque estaba yo investigando un poco bueno tema pricing 150$ en la web oficial el beige insisto muy fino hostia el azul ¿por qué no vi este azul? que bonito no vi el azul tío vaya troleada llego a ver el azul igual lo pido en azul eh mmm estos de aquí son muy pastelito este es rollo olivia y el lavanda es loco eh también a ver el desmat buena pregunta a ver como es porque yo no sé como es ah bueno es como un pattern es clean es clean es un desmat de patterns así rollo tal igual si te pillas el teclado y te pillas el desmat tienes un match hecho ya osea te combina fino te combina fino las keycaps algunas son muy locas too much en mi opinión las keycaps estas que ofrecen algunas son de diseño muy exagerado no son para nada a mi gusto sabéis que a mi me gusta más lo sutil este de aquí es quizás uno de los pasables aun siendo bastante distante a lo que a mi me gusta pero es que estas teclas con muchos dibujitos y muchas historias siempre me han parecido un poco too much ¿no? veo que ofrecen aquí más switches creo de la marca vale gateron gpros los switches son gateron al igual que los lemon que pone gateron en la etiqueta menos mal que lo he visto mira baby kangaroos también baby raccoons night breeze night breeze estos no se que son rose glacier buah este con el rosa quedaría muy fino voy a poner la tecla enter para ver como vienen de serie los steps quiero verlo rápido a ver como de usables son hostia el long pole ¿eh? no tiene casi recorrido la tecla no es la muerte de nadie pero al ser long pole es lo que pasa ¿no? entre eso y que la tecla es bastante plana de por si solo quiero revisar así un poquito por encima la spacebar fijaros el redondeado que tiene del perfil este msa de la marca es curioso ¿eh? osea está muy bien esculpida ¿eh? tiene como... what ¿qué es esto? lol que curiosa ¿no? ¿estáis viendo esto? no es goma ¿eh? es plástico esto ¿eh? así vale según donde toco hay un momento que tiene un poco de ticking creo a ver está de coña el step ¿eh? a nivel general es mucho mejor que muchas marcas que todos conocemos no sé de qué manera la tocaba antes que escuché un tick ahora no lo vuelvo a escuchar no sé por qué ha desaparecido está bien insertada ¿no? si hostia la play de esta es muy flexi ¿eh? tiene aquí un pad de estos blanditos de antiestática vale uy el cable es como como una gomita es como un cable de goma varios cables de hecho tres cables tiene varios Hotswap Sockers ¿qué fabricante es este? no leo bien el branding a ver un segundo quiero verlo Gateron Gateron Hotswap Sockers vale que me estaba quedando cegato no lo veía bien lo que decíamos antes top frame de aluminio el bottom frame de plástico los iré insertando así con la plate levantada sin desconectar ni nada ¿vale? con mucho cariño porque tampoco me interesa mucho ver la parte de abajo de la case creo que no voy a encontrar nada súper sospechoso viene con un montón de foams viene con doble foam de hecho doble foam aquí también lleva una silicona en la base a medida con texturita de puntitos esto tiene textura ¿eh? y una pedazo de batería de 4000 miliamperios tiene aquí la parte esta del embellecedor esto es para el led supongo para que no tape el led del indicador de aquí arriba que evidentemente forma parte de la estética del teclado hay que respetarlo bastante al meter los switches como digo yo siempre aguantad bien el switch para el hot soft socket para no cargaroslo porque es muy típico que al meter estos switches pasen cosas vale lo voy a dejar con el stock mounting que son los gasket socks de lo que tengo yo por aquí de menú entiendo que lo que estoy usando son los socks estos que de normal vienen solo 4 pero por lo demás todo bien bueno pues vamos a ver ya de primeras que tal viene la stock config salvo el enter que es el rey Consigo que ha venido un poco curser Lo demás es cine, la verdad Un poco tocaete, creo O sea, tendría que mirar bien que ha pasado aquí Pero ya os digo, con mi tecla CRP Le pasa exactamente lo mismo Es lo único que os puedo decir Voy a probarla Sí, nice and easy, pero A ver Nada, se queda pegada igual Se queda pegada igual Pues ya estaría, mi gente Tenemos aquí la primera review del Gem80 de Nufi Como digo, lo revisaré más Ha sido la primerita parte Nufi Studio, aquí lo veis El diseño A nivel general está muy bien Al tacto es premium, pesa lo suyo Bien resuelto, Hotswap, va con Comeca y VIA Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, os comento, en cuanto al tema del Nufi y Gem80, como decimos la review No grabé la parte de VIA Porque no estaba el fichero JSON Disponible, entonces lo que hice fue Hablar con la marca y ya me han enviado el JSON Entonces yo me he aventurado a hacer un poco de testing Y no funciona wireless No es como el SN75 de Gamma K Que va con wireless Sino que aquí solamente es compatible con cable ¿Vale? Entonces, para habilitar la pestaña de design Aquí en settings de VIA Estoy en VIA Hay esta opción de show design tab Que es la primera de todas Esto de serie viene desactivado Tenéis que activarlo ¿Vale? La checkbox la activáis Y os saldrá la pestaña esta de design Aquí yo ya la había cargado Pero en resumidas cuentas Si yo cargo el JSON Y me voy a configure Ya veis que estoy en VIA Y es el Nufi Gem80 Que aquí arriba a la derecha sale Pasa que mi webcam lo tapa Y aquí pues ya podéis resignar lo que queráis El tecado tiene 7 capas Cosa que me parece una burrada Pero ya veis que está absolutamente todo Lo tenéis absolutamente todo Para reprogramarlo a vuestro antojo Así que nada Eso es todo De deciros que el teclado Funcionará a las mil maravillas Aquí veis el teclado Comentaros pues nada Que funcionará a las mil maravillas Como ya comenté en la review Suena literalmente increíble Con los switches de la propia marca Los Lemon Strawberry en la Space Bar Y un Mint en el Enter Que son lineales Pero el resto son táctiles Son Lemon Por el precio está muy bien Para toda la gente que utilice Que conozca ya la marca Que quiera un teclado muy limpio Para usar tanto con Windows Como con Mac De forma inalámbrica Con el receptor O por cable Por el precio está muy bien Creo que son Ciento Ciento Cincuenta y nueve dólares O algo así No me parece descabellado Teniendo en cuenta Que el tope es aluminio CNC La base sí que es policarbonato Pero está muy bien hecha Es muy limpio Y acústicamente Ya veis que es una bomba O sea El sonido me parece Acojonante Con las teclas que trae Y los switches estos de Gateron Suena increíble Va suave como la seda No lo veo nada malo Honestamente Me parece un teclado Que encaja bastante bien En el mercado actual Por precio y un poco por todo Así que nada Si os interesa Dadle una oportunidad Que yo creo que merece Bastante la pena Sí que es cierto Que hay ahora mismo Modelos como por ejemplo El Neo 80 y demás Que igual quizás Le plantarían cara Pero son bastante más caros En lugar de 150 A más lo que sea Los ponemos ya En 200 pavos Que ya es un 200 plus Que ya es un dinero Entre teclado Verbones Switches Teclas Tal Es una pasta No sé quién lo comercializa En Europa Pero en su web Lo podéis pillar Por 149,95 Por 15 dólares más Tenéis las teclas Y por 15 dólares más Tenéis los switches Así que al final No llega a 200 dólares Todo puesto Y con un año de garantía Por cierto Lo único que sí que os diré Es que Bueno Pues por precio Está ahí ahí Rondando ya un poco El segmento este De casi los 200 No sé si va con aduanas o no He intentado averiguar Si había opción A comprarlo En alguna página Así europea Y tal Que pueda estar Disponible Pero creo que ahora mismo La comercialización Será puramente A través de su web Que si no me falla La memoria Es Nufi.com Así que nada Eso es todo Damas y caballeros Espero que hayáis disfrutado La review Y ya he terminado El tema de VIA He revisado todo Buen teclado Precio razonable Buenos specs Diseño muy limpio Así que vosotros decidís De acuerdo Cuidaros mucho Como siempre Chao 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 Gracias.